Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de feminismo y nueva constitución ya en su quinta semana en lo cual nos abocaremos a abordar el tema feminismo interseccional reconocimiento constitucional a nuestras diferencias hemos hablado bastante de la interseccionalidad pero es importante que nos quede claro este concepto que atañe directamente verdad a los distintos movimientos feministas que se están enarbolando en distintas partes y en distintos momentos y para esto tenemos la participación de una académica doris quinimil ella es mujer bueno mapuche feminista integrante con fundadora del colectivo mapuche aquí me me apoyas con el con la pronunciación rangín eso mismo psicólogo psicóloga educacional y máster en género de formación y tallerista educadora y gestora pública de oficio bienvenida doris cómo estás muy bien muchas gracias sebastián por esta invitación no muchas gracias a ti a nombre de la universidad abierta de rigoleta estamos súper contentos de tenerte aquí sobre todo porque eres una mujer de acción verdad estás ahí al pie del cañón activista miembro de la de la asociación de abogadas feministas verdad o fem casi se volvía a decirlo así que es muy importante así que estamos muy agradecidos bueno vamos a entrar directamente a lo a lo que nos atañe la primera pregunta sería cómo surge la interseccionalidad y cuáles son las diversas expresiones según las localidades varían por ejemplo de europa estados unidos latinoamérica como lo es ya eso es súper importante yo creo que lo primero es recordar que la interseccionalidad es un concepto que es acuñado por una abogada afrodescendiente no que nació en estados unidos que es kimberly crenshaw y ella acuña este concepto en el 89 ella es abogada y creo que es súper importante porque yo sé que están haciendo este trabajo con este curso con abofem y en ese tiempo a mí me gusta mucho como recordar la historia no en ese tiempo no existía por ejemplo la Belén du Pará que fue la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del 94 pero si estaba la CEDAW que tiene que ver con la discriminación porque planteo esto porque este concepto que hoy día podemos convenir que es un enfoque no un enfoque de trabajo yo siempre lo traduzco así si yo me saco los lentes yo no veo no un enfoque es como lo mismo no nos permite ver nos permite analizar es una herramienta analítica teórica conceptual que nos invita a mirar estas discriminaciones cruzadas ya ese era el concepto que se estaba utilizando en ese momento y kimberly crenshaw lo utiliza para causas no por ejemplo causas de una empresa creo que era general motors de cómo estaba trabajando con vulnerando más bien los derechos de las mujeres trabajadoras negras y creo que eso es súper relevante de hecho hay una charla TED que la pueden buscar de kimberly del 2016 que plantea este tema de cómo en esta intersección de discriminaciones múltiples muchas veces se nos olvida las mujeres negras en este caso y en términos como genealógico también les invito a revisar un texto de maravideros que es colombiana que hace una revisión súper buena muy crítica también y ella nos recuerda que si nos situamos desde Estados Unidos la primera como influencia o raíz obviamente es el black feminism perdón mi inglés pero es como el feminismo negro entonces cuando una revisa por ejemplo Odre Lord que nos recuerda que tiene tantas raíces el árbol de la rabia cuando recordamos a esta compañera negra que no voy a pronunciar su nombre porque me da mucha vergüenza lo podemos anotar después dice acaso yo no soy una mujer no entonces nos va recordando que además del género están otros sistemas de opresión como la clase la raza podríamos decir también el tema de la discapacidad la ruralidad la edad etcétera se nos van sumando otras categorías de opresión eso es súper importante porque de repente hay voces disonantes dentro de los mismos movimientos feministas que tienen varias visiones que dicen de repente bueno estos son reclamos por ejemplo cuando estábamos hablando de la introducción de la mujer en el mercado del trabajo hacia puestos más altos por ejemplo dicen bueno por esto es una cuestión de personas de clase alta probablemente una mujer de clase de clase baja tiene exceso de trabajo y no puede ver a los niños y el problema es que le pagan mal no es que no pueda acceder al trabajo tiene mucho trabajo es al revés entonces ese tema de la interseccionalidad viene a solucionar ese tema verdad que muchas veces va dividiendo verdad a los movimientos y puede como dar como un marco general para que se aglutinen verdad con vista a formar un movimiento mucho mayor verdad que tenga una propuesta política única como lo ves desde ese punto de vista sí yo creo que ahí planteaste algo súper importante yo creo que este tema de la universalización de quién es el sujeto la sujeta le sujeta político en este caso de un movimiento porque el feminismo es un movimiento ya que se nutre de teorías de herramientas metodológicas etcétera pero que busca un cambio social no un y ahí el tema de las relaciones de poder se tienen que evidenciar y en ese sentido yo creo que una de las grandes críticas también que se les ha hecho a la interseccionalidad es cómo se despolitiza ya cómo se despolitiza la acción porque yo creo que esto es súper importante como son los detallitos hablando de la historia Kimberly Crenshaw se puso a trabajar en la ONU mujeres como en el 91 y eso implicó que se plasmara esta visión del enfoque de interseccionalidad en esta política pública macro y eso mandata por ejemplo a Chile y los países en Latinoamérica a cumplir por lo menos desde lo discursivo en que cuando pensamos en una política pública inclusiva vamos a pensar desde el género, desde la interseccionalidad y de los derechos humanos por lo menos esa es como la base ¿no es cierto? pero creo que es importante ponerle esto otro ¿no? por ejemplo toda la historicidad de los pueblos y de las cuerpas negras, indígenas con alguna discapacidad, con alguna diversidad ancestral ¿no? en términos de otras transitividades de género ¿no? ahí también citando a María Lugones yo creo que se nos ha olvidado la diferencia y el problema es que la diferencia se ha transformado en desigualdad hoy día mucho más profunda producto de toda esta crisis dentro de la crisis ¿no? pero esa desigualdad se transforma en discriminación o en violencia y yo creo que ahí es importante como tener el foco porque no es lo mismo discriminación que violencia también eso es algo que nos ha costado traducir ¿no? eso como término súper macro y justamente con este olvido que tenemos de la diferencia ¿cuál sería el aporte por ejemplo que podríamos aportar desde la óptica de la interseccionalidad el tema de la constitución por ejemplo que es un proceso que recién se está abriendo ¿qué te gustaría haber representado ahí? ¿verdad? también, esto ya lo he conversado con otras personas que el tema que incluso también desde el movimiento feminista hay voces disidentes respecto de que solo van a incluir a hombres y mujeres pero no otras o otros, o no están los transgéneros ¿verdad? no están, bueno, está el tema de los pueblos étnicos entonces ¿qué te gustaría haber representado ahí? sí, yo creo que haciendo como el cruce ¿no? entre este movimiento feminista que está mucho más consciente hoy día ¿no? y que se plantea desde la paridad ¿no? y desde lo plurinacional por ejemplo creo que creemos que es una apuesta súper interesante dentro de este marco ¿no? porque también es un marco del juego ¿cómo ampliamos la paridad? y la transformamos en una paridad en mayúsculas ¿no? con esta efectivamente interseccionalidad o estas diferencias que nos hacen ser lo que somos ¿no? y insisto, mirándonos históricamente porque las mujeres negras, indígenas, pobres, campesinas siempre han tenido que trabajar, incluso desde niñas y muchas desde la violencia, desde la explotación, etcétera, etcétera, etcétera entonces en esta paridad creo que es importante recordar aquello lamentablemente sabemos que no solamente por ser mujer te transformas en una persona feminista ni por ser indígena en antirracista, etcétera yo creo que eso también es un elemento que tenemos que considerar pero sí me parece súper bien como estos avances especialmente de muchas compañeras feministas de plantear hoy día, por ejemplo, un feminismo antirracista yo creo que ese es un primer paso que nos coloca en un horizonte común ¿no? en cómo corremos el cerco de lo posible como dirían los pueblos indígenas de una constitución que implique un país donde quepan muchos países ¿no? muchas nacionalidades, muchos pueblos, muchos cuerpos y cuerpas que no son fijos y fijas ¿no? cambiamos en el mundo, cambiamos todos los días entonces eso también es muy relevante yo creo que la sensibilidad política de un feminismo antirracista es esencial de cómo concebimos comunidad ya porque como por lo menos yo también lamentablemente he tenido que trabajar mucho tiempo en política pública porque de algo hay que parar la olla ¿no? y a veces la política pública lo que ha hecho hablando de interseccionalidad y su mala aplicación es encapsular, sectorizar ellos van a trabajar con mujeres con las personas con alguna discapacidad con los pueblos indígenas y no hay un cruce y no hay un cuestionamiento de las relaciones de poder que mantienen en esta precariedad y crisis de la vida constante ¿y qué pasa cuando por ejemplo nosotros tenemos otro curso que es de mujeres migrantes ¿verdad? de escritura de mujeres migrantes y hablan de la migración no solamente de un país a otro por a veces motivo que normalmente son mujeres que con su hijo ¿verdad? que están buscando nuevas oportunidades sino que también desde emigrar de un cuerpo a otro ¿verdad? el proceso transicional ¿qué pasa cuando eso no se entiende? pero no ya desde el poder sino que dentro de la sociedad por ejemplo normalmente esta cuestión se sabe que las oleadas de migrantes por ejemplo que llegan, se asientan logran hacerse un lugar en un país luego viene una segunda oleada de migrantes del mismo país y terminan siendo racistas con esas mismas personas que vienen de su mismo país porque ya les costó mucho asentarse y ya esta segunda oleada empieza a verse mal en el país que reciben y a ellos les llega de rebote ¿verdad? estas discriminaciones ¿qué te parece ese fenómeno? yo lamentablemente un fenómeno histórico que se repite ¿no? que tiene que ver con esta imbricación de sistemas de opresión como a mí me gusta más el concepto matriz de opresiones de Patricia Hill Collins que la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw independiente de la historicidad ¿no? ¿podrías hacer la diferencia? por favor para que nos quede clara la diferencia entre los dos el concepto como es que tiene que ver porque me piensan uno y no el otro sí, no porque la matriz de opresiones es como que nos recuerda que estamos en una matrix así como esa película antigua y a veces una se toma la pastilla y otras veces no cuando te tomas la pastilla te das cuenta que hay un sistema muy siniestro muy siniestro que es un sistema de muerte así de hecho se ha planteado desde Abiyayala que tiene muchas lógicas extractivistas violentas y que nos hacen desaparecer pues en el fondo eso es lo que quieren no esclavizarnos constantemente desde el mundo en el que estemos y dividir para gobernar ¿ya? yo creo que lo dejo súper explícito es un concepto que no se puede despolitizar desde su nombre que lo que sí ha ocurrido con la interseccionalidad porque queda como una herramienta analítica y que la colocas la escribes ¿no? pero a la hora del trabajo concreto se nos olvida o sea siguen habiendo yo lo veo desde los 90 en adelante ese concepto escrito en miles de lugares pero no se hace ¿no? ¿dónde está la mujer expresa? la violencia político-sexual que es algo que recién está hoy día tenemos nombre además eso también es un eso también se agradece ¿no? también el cómo no seguimos jerarquizando las demandas ¿ya? es como que las mujeres indígenas deberían solamente trabajar por esto y no por ejemplo con qué pasa con la ley hablando del tema migratorio de la ley que es inminente van a sacar una ley que es antiderecho humano en términos de migración y en ese sentido también hablando del eco como para continuar los pueblos campesinos incluyendo muchos de los pueblos indígenas mapuches hemos tenido esta primera historia de migración ¿no? entonces por ejemplo yo soy segunda generación otras personas son terceras cuartas y ha habido esta entre comillas intento de de olvidar ¿no? de dónde venimos de cuál es nuestra nuestra historia para justamente convertirnos en ciudadanos y ciudadanas de segunda tercera clase que luchan por incluirse entre comillas en igualdad de condiciones en un sistema que es desigual e injusto entonces yo creo que ese cruce es parte de la ganada del sistema ¿no? el sistema capitalista y colonial lo que busca justamente es que no tengamos una lucha conjunta sino como individuos como personas particulares claro claro y eso bueno fue hecho mediante un shock desde alguna revolución desde arriba desde la dictadura ¿verdad? o sea no quiere decir que esto no tenga un fenómeno hacia atrás ¿verdad? con todo el tema del colonialismo pero se acentúa aún más con ese gran reset que es la dictadura respecto a esto ya lo mencionaste pero de todas maneras me gustaría volver a detenerme en esto que bueno que tú dijiste que preferías al otro término al de interseccionalidad y bueno una de las voces críticas había sido María Lugones la cual tú mencionaste que dice que bueno lleva un mecanismo de control de inmovilización y de desconexión ¿tú qué posición toma respecto de esa crítica adhieres a esa le das un matiz ¿cómo lo ves? Bueno es que María Lugones María Lugones además también aprovechar de rendirle un homenaje con todas las contribuciones que ha realizado yo comparto comparto lo que plantea por justamente la aplicabilidad que ha sido sumamente ¿cómo decirlo? excluyente ¿no? con este concepto como medio neutro ¿no? muy despolitizado que lo que ha hecho es dividir ¿no? sectorizar y mantener el estatus quo si yo creo que por eso por eso habla de este tema de la inmovilización entonces cuando escribimos ¿no? vamos a plantearnos desde la interseccionalidad pero dentro de las reglas del juego entonces mantener las relaciones de poder y en ese sentido insisto dividir para gobernar o sea tener a todas las diferencias lo más separada posible que una perspectiva muy multiculturalista y ahí hablando de los conceptos creo que es importante además de las personas que se quieran plantear desde la interseccionalidad insisto como una herramienta analítica crítica de trabajo yo también me plantearía desde una interculturalidad crítica ¿no? desde Catherine Walsh y una serie más de autores y autoras que en el fondo plantean un horizonte político que es distinto y que en el fondo intenta ser una justicia redistributiva y en que las relaciones de poder no sean las de siempre las jerarquías de siempre y eso implica un cambio eso sí que implica un una como un cambio paradigmático grande ¿no? claro que sí el tema por ejemplo que tú hablas de la jerarquización de las causas por ejemplo muchas veces vuelvo a los mismos ejemplos hay varias demandas que intentan poner por ejemplo el acceso a la mujer que está muy bien que aspiren a eso ¿verdad? a grandes puestos de trabajo pero si tú le hablas a una mujer por ejemplo yo soy de Valparaíso que está en el cerro no sé en las cañas y no tiene sistema de drenaje en su en su casa no le dice mucho ¿verdad? no 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 adhiere entonces un mecanismo aglutinante y que sea y que sea político por ejemplo como esto que pasó con las con las tesis el año pasado ¿verdad? que dio la vuelta que dio la vuelta al mundo ¿a ti te parece que es un camino? ¿a ti te parece que entra dentro de un elemento más radical? ¿te parece que es un buen sistema o simbólicamente hablando que la gente transversalmente pueda adherir se sienta identificada o es más bien en realidad estas identity ¿cómo se llama en inglés? bueno políticas de identidad en inglés tampoco claro claro super es que esa ha sido como otra raíz esa ha sido otra raíz de la interseccionalidad más europea más académica como de justamente las políticas de identidad y el problema y ahí Luganes también lo toma como ¿por qué seguimos pensando en estas identidades tan fijas? ¿no? y del otro extremo porque tendemos o sea el colonialismo epistemológico ha sido impresionante o sea siempre pensamos en blanco y negro como no se nos ocurre en otras maneras entonces o son fijas o son fluidas ¿no? como que se han dado esos dos esos dos binarismos extremos extremos exactamente entonces la invitación es no o sea hay cosas que no sé yo voy a ser mapuche forever ¿no? quiero que eso sea así y tiene que ver con las generaciones ¿no? con mi vecindad con mi comunidad etcétera pero hoy día soy entre comillas senior hablando del de esta de esta performance ¿no? esta acción pública pero después voy a ser una mujer adulta mayor antes fui niña o sea se dan cruces antes no tenía discapacidades después de un accidente en la columna tengo una discapacidad ¿me entiendes? soy lente dependiente claro vamos pero también tenemos tenemos unos hilos que no es que sean fijos pero que si nos hacen como como el tema de hablando también como de interseccionalidad o interculturalidad insisto depende del posicionamiento más ético político por ejemplo el concepto de cuerpo territorio que es un concepto de Lorena yo creo que un feminismo que se plantea desde esa categoría es sumamente poderosa porque estamos entendiendo el feminismo en este caso como una defensa de la vida una recuperación de la vida y eso implica ir en contra del capital ir en contra de este sistema de muerte y de la lógica extractivista entonces ese feminismo para mí me hace mucho más sentido y constitucionalmente hablando es por ejemplo qué vamos a hacer con el derecho a la propiedad privada por ejemplo tema súper complejo porque la gente quiere su casita su autito etcétera 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 ¿por qué? porque nos ganó el capitalismo nos ganó ya asumámoslo perdimos esta batalla pero nos queda toda otra porque si no vamos a desaparecer como humanidad o sea así de simple ¿no? entonces es plantearse desde una perspectiva más radical ¿no? o otro ejemplo la libertad de expresión es un derecho es un derecho no te preocupes son cosas que nos ocurren el derecho a la libertad de expresión se supone que lo vamos a salvaguardar ¿no es cierto? es súper importante en todas las democracias pero ¿cuál es el límite con los discursos de odio? ya se hace poquito llegó de nuevo el famoso bus de la libertad los fundamentalismos ¿no? etcétera yo creo que tenemos en ese sentido tenemos que ser capaces de tomar posiciones más radicales y más claras en los mismos trabajos que nos pasan ¿no? ahora que estamos en toda la precariedad hacemos catástrofe compañeros que estén sin trabajo que quizás yo no lo puedo tomar porque ya estoy hasta aquí ¿no? con todo el tema de la terciarización vamos a seguir aguantando la terciarización vamos a seguir aguantando del régimen de honorario y estoy hablando de las personas que tenemos entre comillas un privilegio rotativo porque a veces uno está seis meses sin pega otras veces con pega estable otras veces no y las compañeras temporeras o sea la informalidad hay un montón de elementos entonces la invitación una la ética como de la sospecha sospechar de los conceptos de las teorías de quien lo dice ¿ya? pero además también pensando en esta interculturalidad crítica práctica de ver pues cómo conversamos con otras personas que quizás no son parte de nuestro círculo constante yo creo que hay por ejemplo el feminismo territorial comunitario también nos da hartas pistas porque no nos tenemos todas las personas bien de hecho es como parte de este ejercicio de humanidad que hay personas que no nos tenemos buenas pero igual tenemos que trabajar con esa comunidad ¿ya? y también hay miles de esquiles ¿ya? hay esquiles del narco el del mundo más popular flight ¿no? que hay peleas hay cuchilladas ¿no? como que también hay que mirar ese otro mundo ¿no? no en este mundo que nos sentamos a conversar dos elementos super fundamentales de los que acabas de decir primero el tema del territorio yo encuentro que también es un elemento super interesante porque todo siempre está planteado desde el individualismo ¿verdad? y eso nos hace sentir mediante una acción concreta que es política ¿verdad? territorial telúrica diríamos en este país que nos tenemos que vincular y tiene directa relación con tu entorno cercano ¿verdad? y es algo que de repente muchas teorías de cualquier índole en la pizarra se ven super bien pero cuando uno lo lleva a la práctica ¿verdad? y tú te vas viendo que hay bueno egos odiosidades bueno el humano con sus bemoles ¿verdad? entonces eso que tú dices es algo super práctico para hacer entonces celebro mucho que lo traigas a colación ya para ir terminando las últimas preguntas ¿qué opinas de los TERF? ¿cuáles son que consideras una expresión válida dentro del movimiento feminista? o sea un movimiento feminista que pretende cambiar el estatus quo tiene que cambiar la heterosis normatividad por lo tanto si el feminismo se plantea como TERF yo prefiero no ser feminista o sea no no me parece super violento de hecho Le Cris de la OTD como que cambió el acrónimo y dice que es un testimonio excluido radicalmente por el feminismo me parece super interesante porque es una vivencia más que tiene que ver con lo no cis normativo no las personas que hemos tenido ese privilegio porque también es un privilegio de excluir a otros otras como antes se hizo con las mujeres trabajadoras sexuales que era como un trabajo también es un trabajo no estoy hablando de explotación sexual no estoy hablando de trata de personas y también de excluirlas yo creo que todas esas lógicas no nos sirven y también hablando desde este concepto de la comunidad no como la constitución busca soñar en otros países posibles dentro de este territorio bueno también eso implica distintas personas en su diversidad no por supuesto entonces para ti la constitución debería decir una constitución plurinacional estaría a favor de ese concepto lo que pasa es que lo plurinacional es una manera es una manera pero hay dentro del pueblo nación mapuche hay personas que se plantean desde la autodeterminación desde el control territorial yo creo que ahí hay hartos elementos nos quedan tres minutos pero pero nos quedan hartos elementos ahí yo personalmente creo que es una puerta ya pero hay que tener cuidado porque uno se agarra la puerta en este mundo que está construido con ciertas normativas yo creo que la constitución es una herramienta pero más allá de la constitución creo que son justamente las conversaciones y las maneras de relacionarnos que hoy día podemos construir distintas a propósito de la constitución ya entonces tú le bajarías un poco la expectativa pero te gustaría no me queda claro te gustaría que estuviera reconocido ¿verdad? me parece un elemento que es necesario dentro del marco de este Chile ya insisto por eso en un país que tenga varios países dentro ¿no? claro porque la lógica normalmente era de estado unitario ¿verdad? las autonomías territoriales no se reconocen ¿verdad? y todo eso que tú me decías del feminismo territorial que revaloriza la comunidad apunta hacia eso claro y también como el tema de que si alguna persona organización no quiere plantearse el feminismo está bien si el tema es la praxis por ejemplo dentro de la colectiva lo hemos conversado harto de hecho ya no nos llamamos feministas ¿no? porque siempre tenemos que decir no, pero ese feminismo no el hegemónico no el racista no el excluyente no entonces no mapuche nos planteamos como rañín tuleufu mapuche de hecho también ahí les invito a revisar yenerevista.com que estamos invitando otros formatos también de conversar de desmonumentalizar también esta historia ¿no? y la invitación lo dice Ángela Valderrama como yo no quiero que todo el territorio se vuelva feminista yo quiero que ya no haya más violencia y ahí te puedes plantear desde el yoga desde la apicultura desde el movimiento ambientalista yo creo que ahí es súper importante que vamos a considerar como elementos básicos que tienen que estar en la constitución o en nuestra manera de relacionarnos de aquí para adelante oye Dori súper bueno lo que toca decir la verdad una visión bastante particular de las que me ha escuchado tocar así que te agradecemos por la participación en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta por tu por tu exposición verdad por esta conversación por las diferentes miradas ha sido muy interesante invitamos a todos los participantes a todos los y las participantes de este curso a que se metan en las distintas plataformas que tenemos nosotros en la Universidad que se metan en los foros los espacios de interacción que vayan ya preparando y mucho ánimo para ya esta quinta semana con los trabajos finales que se comuniquen con los profesores que hagan las preguntas pertinentes para que se lleven la mejor experiencia de este curso bueno una vez más Dori te agradecemos por tu participación y por tu particular encontré muy particular pero en sentido positivo tu aproximación a esto del feminismo de lo comunitario y lo territorial así que sin más nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión chau chau